Un amor de cuento, novela, en mis sueños siempre está Yo un plebeyo y tú una princesa que algún día se han de amar Pero despierto con la amargura porque a mi lado tú no estarás Si tú supieras cuánto te amo, si tú supieras cuánto te extraño y que contigo quiero estar Tú te has metido como un cáncer en mis venas y ahora tengo que pagar esta condena Y como sufro y como lloro por mirarte y no poderte acariciar Es tan grande el sufrimiento que sin ti no puedo estar Este amor me está matando y sin ti no vivo más Eres bonita, eres hermosa, tú eres de la alta sociedad Me ingerlo verme cuando me acerco pues en ti sobra la vanidad Quisiera odiarte pero no puedo, tú eres la causa de mi pena Si tú supieras cuánto te amo, si tú supieras cuánto te extraño y que contigo quiero estar Tú te has metido como un cáncer en mis venas y ahora tengo que pagar esta condena Y como sufro y como lloro por mirarte y no poderte acariciar Es tan grande el sufrimiento que sin ti no puedo estar Este amor me está matando y sin ti no vivo más ¡Gracias!